Está con nosotros ya el Dr. Marín para hablarnos acerca de los riesgos de los juegos de pirotecnia. Está ya en compañía de Carlos Troche para la entrevista y conocer un poco más acerca de este tema. Además de los reiterados anuncios que se hacen cada año, pero la gente sigue utilizando. No hay quien se va a la mitad. Jesús Marín, doctor, ¿cómo te va? Querido amigo que lo conozca hace ya prácticamente 60 años. Tenía todavía el pelo negro cuando eso, ¿eh? Buenos días. Iñá Pati, ¿me hay tema? Buenos días a la audiencia, tu prestigiosa audiencia. Y Carlos, es un placer inmenso estar con ustedes, ¿verdad? Y ya como en las festividades de Navidad, Año Nuevo, el Ministerio de Salud Pública con dos entidades emblemáticas. El CENKER, el Centro Nacional del Quemado, donde está el Dr. Bruno Balmellí, donde yo estoy en el Hospital de Trauma con el Dr. Agustín Saldívar y todo el equipo de traumatología, estamos prestos, ¿verdad? Para atender lo que no queremos, Carlos, ¿verdad? Que se lesionen las manos, este, los, las criaturas más fundamentalmente, que es nuestra preocupación que ha aumentado fundamentalmente, porque esa es nuestra preocupación, Carlos, en el manejo, en el manipuleo, diría yo, indiscriminado e irresponsable, criminal de criaturas. Bueno, el Dr. Jesús Marín, que tiene años en esto, es uno de los pocos cirujanos de manos en el país, uno de los pocos también que van a trabajar y trabajan desde hace muchísimo, entre Nochebuena y el 31, salvando los miembros de algunos que, con exposición irresponsable, terminan lesionados. Doctor, me decías un dato, a pesar de todas las campañas, de esto de mostrar, de ver lo peligroso que pueden ser, ¿siguen aumentando los casos de lesiones en la manipulación de petardos? Sí, este año yo presenté 28 años de traumatismo de manos por petardo, y te voy a dar unas estadísticas en los tres últimos años. En el 2018, el año pasado, tuvimos 17 casos. En el 2017 tuvimos 23 casos. Y en el 2016 tuvimos 21 casos, Carlos. Pero, ¿qué es nuestra preocupación desde el punto de vista médico? ¿Qué más criaturas están siendo lesionadas? De eso, el 50%. En noviembre tuvimos 8, hoy ingresó 1, suma 9, criaturas que van desde 2 años hasta... ¿2 años? 2 años hasta 84. ¿De tener preso al papá que le permite...? Correcto, Carlos. Yo creo que tiene que existir eso, ¿verdad? Y esa preocupación es lo que nos motiva a nosotros con el doctor Bruno Balmelli, el doctor Saldívar y todo el equipo ese del hospital de trauma a aunar más nuestros esfuerzos para tratar de salvar vidas. Salvar vidas decimos salvar una mano. Un dedo es una vida. A ver, doctor, sabemos ya los riesgos que significa la manipulación. Nadie dice no compren, pero que manipulen adultos y que lo hagan en forma correcta y segura y no le den a los menores de edad a los chicos porque hasta una estrellita es peligrosa. Eso por un lado. Pero vamos directamente, doctor, para que la gente tome conciencia, ¿qué significa para un adulto y más aún para una criatura perder parte de los miembros, de la mano? ¿Qué significa eso tanto para él como para lo que puede ser su futuro inmediato? Bueno, interesantísimo tu pregunta, Carlos. Vamos a los dos extremos. Una criatura, por ejemplo, yo en la estadística de 28 años, de los 28 años estaba 3 años a 63 años. Ahora ya voy a cambiar. El año que viene va a ser 84 años y 2 años, o sea, bajo. Aumentó en edad de los adultos y bajó en las criaturas, 2 años. En esta estadística de 28 años, 3 años. En la criatura, te doy un ejemplo en la última criatura. Perdió el pulgar, perdió el indicador y parte del dedo medio. Estos tres dedos, el pulgar representa el 50%, el 20% y el 10% esto. ¿Por qué es importante? Porque eso, al escribir, sujeta con el pulgar y el indicador y sustenta con el dedo medio. No tiene, es diestro, tiene que pasar al otro lado. ¿Qué significa eso? Eso significa, ¿verdad?, un adiestramiento, digamos, ¿verdad?, por personas especializadas a centro superior, cortical, acá. O sea, uno llegará de nuevo. De cero. De cero. Pero eso no termina allí. Esa herida va a cicatrizar, Carlos. Esa criatura va a tener que ir a la escuela. Va a tener que hacer sus deberes, vamos a decirlo. Por este lado van a venir los marcantes. ¿Los dedos? Los dedos. Y está en el otro extremo una persona adulta. Esa persona adulta, ¿verdad?, que perdió un dedo, dos dedos aproximadamente. ¿Quién le va a dar trabajo? ¿Cómo va a trabajar esa persona? Paraguay es el 57% aproximadamente mano obrera, o sea, bracera, utiliza sus manos. Esa persona tiene una familia, tiene hijos que mantener. Entonces, ¿quién le va a dar trabajo? Y entonces yo me pregunto, por un segundo de diversión, toda una vida desgraciada. Estamos viendo acá, justamente, estas imágenes. Entonces, aclaramos que son muy fuertes a nuestra teleaudiencia, pero también comprendemos que es la manera hoy más sensata de explicar cuáles son las consecuencias. Porque medio que en Dallaro Viejo, no, a mí no me va a pasar. Me va a pasar al vecino, pero a mí no. Pero no es así. Fíjense, y son manitas de criaturas. Son manitas de criaturas. Claro, esto tiene una consecuencia. Mirá lo que es, ¿no? Tremendo. Y esto pasa en la manipulación. Carlos, el anterior es una mano catastrófica. Sí. Cuando esto llega a nosotros, esto es una mano catastrófica. Decimos, ¿cómo empiezo yo? Fíjate, y apenas logramos salvar tres dedos. Bueno, lo tenemos a Nathanael Cácero, nuestro compañero, justamente en la zona de la FOPE, para tratar de magnificar y entender un poquitito el impacto. Porque hablamos mucho de la cuestión esta de la manipulación correcta. Pero esto es pólvora, esto daña, esto mata. Nathanael, a ver, comentanos, por favor, adelante. Realmente lo que va a estar manipulando, refiriéndonos a lo que es la parte de pirotecnia, los artefactos explosivos. Y específicamente tenemos acá los objetos que vamos a estar demostrando. El técnico en explosivo, el oficial inspector Carlos García, va a estar dándole, va a hacer las demostraciones y las indicaciones correspondientes. Muchísimas gracias. Ya saludo rápidamente al oficial inspector Carlos García. Le voy a pedir que me acompañe ya, oficial, para poder ver qué tipo de elementos tenemos acá en esta zona y cómo va a ser nuestra prueba. Buen día, señor, para usted y su mamá. Salud, ya que ahora. Bueno, en este caso vamos a realizar la demostración del poder destructivo que tienen estos pequeños elementos de pirotecnia, a simple vista inofensivos, pero con un alto poder destructivo y peor aún si uno lo mal utiliza, no siguiendo las instrucciones de uso, puede causarse accidentes, amputaciones o cercenamiento a algunos miembros del cuerpo. Bueno, le voy a pedir que nos coloquemos de este lado por el tema de la luz, por favor, oficial, y nos muestre primero ante cámara qué elemento vamos a utilizar primeramente aquí con la sandía para poder graficar también en cierta manera la potencia de estos explosivos. Acá tenemos unos materiales de pirotecnia que son muy rústicos de la forma de fabricación. Son cartones prensados con pólvora de pirotecnia y mechas, en este caso esta es una mecha rápida, y estos tienen las famosas cabezas de fósforo para su iniciación. Como te digo, a simple vista son muy inofensivos, pero con un poder destructivo bastante importante. Bueno, podemos hacer la prueba. Nosotros vamos a tomar una breve distancia también con la sandía Carlos Televidentes. Ahí le vamos a dejar a los especialistas y nosotros tomamos un poquito de distancia también teniendo en cuenta que estos elementos son bastante peligrosos. Ahí estamos viendo, va a colocar debajo de la sandía y se van a retirar también rápidamente. Y una vez que... Sí, vamos a ver. Ahí está. A ver si hacemos el zoom ahí. Bueno, ahí explotó, vamos a acercarnos y vamos a poder también ver el daño que sufrió en este caso la sandía. Bueno, estamos viendo que hay prácticamente líquido afuera, ahí va a levantar. Y fíjense lo que es, Carlos y compañeros. Bueno, estamos viendo ya el resultado. Así mismo, lo que le mencionaba, es un pequeño material a simple vista muy inofensivo, pero con un alto poder destructivo. Esto en la mano prácticamente estaríamos hablando de una amputación total de la mano si es que llega a detonar por el mal uso o uso indebido de este pequeño componente. En cuanto a lo que estamos viendo, es uno de los más pequeños en cuanto a proporción y dimensión que se venden en el mercado. Así mismo, repito nuevamente, a simple vista es un material prácticamente inofensivo. Uno lo mira muy rústico, pero ya ven los efectos que puede llegar a causar. En este caso, utilizamos una sandía. Sabemos que la capa de la sandía es bastante resistente. Y ya ven el daño que le causó. Sí, totalmente. Teniendo en cuenta que ese petardo no fue introducido dentro. Estaba en una proximidad de 10 a 15 centímetros la fruta. Para que den cuenta del efecto que está teniendo. Bueno, ¿qué dice el doctor Carlos con relación al daño también que estamos viendo, por lo menos en esta sandía? El doctor me está diciendo, no, esto puede generar la amputación, dependiendo en qué parte de la mano, doctor, ¿no? Claro. Esto es espectacular mostrar. Esto es lo que nosotros queremos que vean los padres para que tomen conciencia en el uso y manipuleo de los artefactos pirotécnicos. Para nosotros, desde el punto de vista médico, no existe ningún artefacto pirotécnico que esté exento de producir un tipo de lesión. Por ejemplo, acá nosotros... Si ese chiquitito causó eso, no me quiero imaginar lo que puede causar esto, doctor. Sí. Nosotros lo clasificamos desde el punto de vista médico en los artefactos pirotécnicos de aire, que es este. Sí. Los de suelo o piso, que es el mariscal, matasuegras, rompeportón, etc. Rompeportón. Y los de mano, o sea, este... De cellitas y foforito. La cellita, foforito, etc. Ahora, este, ¿cuánto es el poder destructivo de esto? Sí. Un, como vimos acá en la sandía, un gramo de pólvora equivale a 36 kilos de fuerza. Uno, uno por seis, tiene aproximadamente 242 kilos de fuerza. Este más grande, que es un uno por 19, tiene aproximadamente de 7 a 10 gramos de pólvora, que equivale a 452 kilos de fuerza. O sea, en forma explícita, serían tres o cuatro heladeras y se te caen encima de una mano. A ver... ¿Qué es lo que vimos acá? Sí. A ver, Nata, ¿tenemos otra explicación más, otra muestra más? Sí. Sí, tenemos otro escenario, le voy a pedir a Guillermo que me acompañe también aquí, vamos a mostrarle. Un oficial, explíquenos, ¿esto es una caja de qué tipo y qué van a hacer en esta ocasión? Es una caja metálica, es una caja que comúnmente se utiliza para municiones. Es un material bastante resistente. Lo que vamos a comprobar ahora es el daño también que causa el mismo material que utilizamos con la sandía para ver la potencia de este pequeño material. A ver... Vamos a tomar brevemente otra vez distancia y le vamos a dejar allá a los especialistas, Carlos. Estamos viendo que es una caja de metal, ahí va a proceder a cerrar. Y vamos a ver también entonces... ¡Uf! ¡Hala! Parece inofensivo, mira. Destruyó, deformó, abrió. Pero, imagínate lo que es eso en la piel, en el hueso, en los cartílagos. Y eso es lo que vemos nosotros, ¿verdad? Una amputación. ¿No es lo que es? Abrió totalmente. No. Bueno, gracias a la gente de la FOPE, fíjense el poder destructivo. Muchísimas gracias a la gente, siempre ellos presto para ayudar, instruir, mostrar y graficar lo que puede ocasionar un simple artefacto explosivo pequeñito. Pero, imagínate el poder destructivo que tiene. Un abrazo, Nata. Gracias, querido. Gracias, gracias a la gente. Muchas gracias, muchas gracias. A vos. Bueno, doctor, hay demasiadas cosas para hablar, evidentemente, y a veces el tiempo acá en televisión, pero siempre es importante mostrar, explicar las consecuencias. Y lo más importante de todo, consecuencias irreversibles. Correcto. Sí. Porque una vez que se te amputó, no hay otra mano. Bueno, además de la biónica mecánica esa, pero que no, no es lo mismo. No, no es lo mismo. Ya no va a ser la misma persona que el otro día. Como dice, la pérdida de una mano o un dedo es una vida porque le condiciona a ese paciente o a esa paciente un cambio, un giro rotundamente de su quehacer, de su profesión, de su tarea que hace, etc. Pero hay algo importante que quiero recalcar. Sí. ¿Cuánto le cuesta eso al Estado? Una fortuna. Si hacemos un cálculo que el año pasado, como dijimos, tuvimos 17 casos, dependiendo del tipo de lesión que tenga esa cirugía, más de una cirugía estaría entre 30, 50, 70 millones de guaraníes, desde que llega al hospital hasta que se reinserta el paciente a sus labores cotidianas. Vamos a hacer un cálculo, Carlos. El año pasado tuvimos 17 casos y vamos a poner 50 millones de guaraníes nomás. Per cápita. Per cápita, más vamos a ser optimistas. Son 850 millones de guaraníes que pagas vos, pago yo y todo lo que estamos acá. Por un momento de responsabilidad. Pero ahora yo me pregunto, Carlos, ¿por qué yo, vos y tú tenemos que ser responsables? Eso va también para las lesiones en las personas, criaturas, en las criaturas. ¿Dónde está papá, mamá? ¿Cómo esa criatura accedió a ese artefacto pirotécnico? Ahí está el tema. Y te voy a descifrar un teatro así más o menos como pasa. Llega al hospital, el camillero lo lleva en brazos a quirófano y allá afuera están discutiendo papá y mamá. No, vos tenías la culpa, no le dios tu tío, no te amó, aquello, todo aquello, mientras vaya a operarse. Y los de traumatología y el servicio que estamos allí, ¿verdad? Tratamos de salvar una vida. Ese es, esa es la escena, ese es el escenario. Que ojalá no se repita y si lo hace, bueno, por lo menos disminuyan en estadística. La idea precisamente de este encuentro con el querido doctor Jesús Marín, amigo de la casa, de hace mucho tiempo conocedor de esta historia, es tratar de concienciar a los adultos, porque la criatura, pues la criatura. Claro. No tiene por decisión ni tiene los recursos para ir a comprar. Pero vos dijiste una cosa importante, y termina. Un adulto, un adulto está farreando, se empedó, le voló la mano, tiene un seguro BID, no se va. Y hace un seguro BID, Carlos. No le va, no le va a cubrir, no le va a cubrir, y ¿dónde va? Al hospital. Sí, tomen conciencia, gente, y si van a manipular este tipo de artefactos, si son adultos, háganlo con responsabilidad, con las medidas de seguridad necesarias, y no le entreguen, por más inofensivo que parezca a una criatura, porque fíjense, ahí están las imágenes, estas son las consecuencias, y ojalá que no pasen noche buena, ni la última noche vieja, en emergencias médicas, hoy hospital del trauma, culpándose mutuamente los padres y los familiares de quien entregó ese petardo al niño. Doctor, como siempre, y gracias por este regalito, todos los años, él, un fanático de la música retro, nos regala siempre música navidad y música retro, en este caso, música brasileña. Gracias, doctor, por tu visita, como siempre, es un placer charlar contigo. Éxitos, y ojalá que no tengas mucho trabajo. A uno de los pocos tipos que le deseo que no tenga mucho trabajo al doctor Jesús Marín, por el tipo de cirugía. Gracias, Carlos, gracias a toda la audiencia. Gracias, gracias. Bueno, ahora, a ver, ¿tenemos consejitos? Sí, señor, si sos de los que antes iba al gimnasio...